El 29 se iba a tratar el presupuesto provincial. El presupuesto de la Provincia de Buenos Aires era de 234.000 millones de pesos. Y ese presupuesto preveía un endeudamiento de 134.000 millones de pesos. Casi un tercio del presupuesto iba a ser endeudamiento. Nunca en la historia de la Provincia de Buenos Aires se hubiera un endeudamiento de estas características. Nosotros pedimos ahí que se incluyera un porcentaje de ese presupuesto y ese endeudamiento para dárselo a los municipios vía coparticipación o la creación de un fondo de fortalecimiento que ya existe pero incrementar un monto que sume alrededor de 10.000 millones de pesos para todos los municipios. ¿Qué pasó aquí? Vino esa propuesta, pero después los municipios tenían que devolver. Cuando interviene este factor hay una cosa que no es menor. Los municipios deberían haber ido al Consejo Deliberante para preguntarles si le autorizaba el endeudamiento con la provincia por ese monto porque lo tenían que devolver. Y después no se escribió, pero sí se dijo que no había que devolverlo. Eso revistió una informalidad muy poco habitual, independientemente del monto del endeudamiento que ya representaba un escollo. A mí me parece que más allá de la historia pasada hay un relato que dice que no se dio cuórum. No, el cuórum se dio, pero se dio en estos términos, en que los municipios no tuvieran que devolver ese mayor porcentaje de participación que se iba a remitir por este crédito. Y la segunda cuestión fundamental en que el crédito, que el empréstito que contrajera la provincia no sumara 106.000 millones de pesos, sino que se redujera a alrededor de 60.000 millones de pesos. Para amortizar, porque eso después hay que devolverlo, para amortizar lo que va a representar la devolución de ese monto para los bonaerenses. Porque, a ver, contraer un crédito es una cuestión muy alegre y fácil y graciosa. Y hoy, con el endeudamiento que tiene la Argentina, y en particular la provincia de Buenos Aires, la capacidad de crédito es importante. Ahora, cuando vayamos a los bonaerenses a decirle, le vamos a incrementar el inmobiliario, el inmobiliario rural para devolver esto, los bonaerenses nos van a decir, pero es un monto oneroso, importante. Y entonces lo que queríamos amortizar era esa capacidad de devolución que tuvieran los bonaerenses. La provincia tiene que pagar esta semana sueldos. Tenía un remanente de casi 3.000 millones de pesos que lo iba a distribuir entre los municipios. Como tiene que cambiar, esto es una cuestión muy técnica, pero vale la pena aclararlo. Hay un vencimiento de letra del Tesoro que vence mañana, que coincide con el sueldo, con el pago de sueldos de la provincia. Si hubiera podido diferir ese vencimiento de letra con la aprobación del nuevo presupuesto, seguramente hubiera podido saldar esta cuestión. Es un tecnicismo, pero está bueno aclararlo, reitero. Ese vencimiento de letra hace que el Estado tenga que ponerle dinero. De ahí rescindió la transferencia de fondos a los municipios. Que nosotros estábamos contentos con eso porque ayudaba a palear, no iba a representar una solución de ninguna manera, sino que iba a palear una parte de la situación. Aspiramos a que con la aprobación del presupuesto esto se pueda dar. Y la segunda cuestión que usted me preguntaba, me parece muy interesante, que se cumpla con la palabra empeñada por parte del Estado provincial. Porque no lo comprometió a las viviendas solo un gobierno. Se comprometió el Estado y el Estado tiene una continuidad jurídica que es inapelable. Existe un expediente que dice que se debe dar esa solución. A vecinos, le repito, de un tema muy sensible. El año pasado todos estuvimos, le diría hasta por cadena nacional, mirando lo que fue la situación de la inundación en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Y no puede ser que alegremente el mismo Estado desconozca un compromiso que contrajo, ya no con un intendente, sino con una localidad y con vecinos que realmente no la pasaron bien.